...en los labios, al toro si no es por los cuernos difícil llevarme arrastrando al infierno Yo vi las estrellas de vida brillar más que nunca en un cielo daría el sol Me acuesto cansando en mis huesos y echo de menos tu pecho y tu cuerpo La sangre que va al corazón es tu empera roja que endurece el tiempo Busco mis huellas vitales para pintar árboles como los ciegos Para arrancar dedos cristales a tus pensamientos que son muy gigante Es difícil tratarlo así, si no es con las manos gritando en los muros Nos mueve la estructura sigue en la esquina de alguno de esos dibujos Y el día corriendo de luz con las piernas de bosco y brazos de cartón Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto Mi niña se pone el vestido y se lo quito al tiro por darle un sentido Gigante, 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 gigante Gigante, gigante Dice sin tocar la guitarra, sin par de curas, se les prende por nada Dice sin hacer amor, sin sentir que nos agarramos de una tabla Si la vida es como un naufragio que sea feliz el que pasa remando Que baile la Virgen María entre tanto, pero que baile con el diablo Para arrancar dedos cristales a tus sentimientos que son muy gigante Gigantes, gigantes, gigantes Gigantes, gigantes Uh, gigantes Uh, gigantes Uh, gigantes Uh, gigantes